Esta es la casa de Laura Bozzo, al pie de la playa, una playa muy exclusiva, desde donde estaría ella escondiéndose. Si la vienen a buscar, pueda acceder a los vehículos de la justicia, o si es que la vienen a buscar, no la agarren saliendo, agarrando el auto o metiéndola en el auto, no sabemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Caramona, y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de que Laura Bozzo ya habría escapado del hotel Camino Real, donde la tenían ubicada, y donde estaba ella oculta, obviamente con dinero de Televisa, que es la empresa que le estaba pagando su estadía en ese hotel, que lo atrincheraron, bueno, pues a piedra y lodo, para que ningún medio pudiera ingresar, y mucho menos la autoridad. Bueno, pues se habla de que ahora se pudo haber ido a Acapulco, a esconder a su casa, o a algún lugar por ahí, o bien, pudo haberse ido a Italia, dado que ella tenía la nacionalidad italiana, porque tiene familia allá, y tiene ascendencia de ese país. Por eso es que se decidió girarle la ficha roja de la Interpol, como ustedes ya saben, pues se encarga de buscar a los que deben cuotas con la justicia de cualquier país que esté afiliado a este organismo. Bueno, entonces, ojalá que verdaderamente la encuentren. Vamos a empezar a ver a lo que me estoy refiriendo. Primero que todo, esto que ya habíamos nosotros dicho, en el sentido de que ella pide no ir a prisión, pese a ser, por ser un adulto mayor, y tener un enfisema, un enfisema pulmonar. Ella dice que, pues ya por tener 70 años, ya no le alcanza para ir a la cárcel y por su enfermedad, pero la hemos visto bailando, en fiestas, en desveladas, y todo lo demás. Y es aquí en esta misma nota, donde ella asegura que ya renunció a su nacionalidad, tanto peruana e italiana, para poder ser mexicana, dice de la misma manera, para acreditar que no pretende huir, eso es lo que ella pretende, porque la orden de aprehensión es precisamente porque consideran que hay riesgo de fuga. Y ante esto, ella dice que no tiene ninguna necesidad de huir, que porque, primero que todo, presumió su relación laboral con Televisa, su domicilio y su renuncia a las nacionalidades italiana y peruana en 2017, así como a su pasaporte mexicano. Entonces, dada la relación que muy pocos conocen que tiene con Italia, su ascendencia italiana, muchos, o muy pocos, mejor dicho, pudieran creer que estuviera allá, porque si se fuera a esconder a Perú, todo el mundo sabría que allá la mujer, pues, vive o vivió mucho tiempo, y que, pues, sería fácil encontrarla. Es más, a lo mejor ya la están esperando, la están haciendo guardia en el aeropuerto. Por eso hablan de que, muy probablemente, esta señora, posiblemente estaría en Italia. Por eso, yo creo que esta mujer escapó de este hotel, por eso ya emitieron esa ficha roja. Vamos a ver. En el hotel donde se encuentra resguardada Laura Bosso, se supone que aquí se encuentra Laura Bosso, y está planeando de qué manera evitar ir a la cárcel. Y es que solamente le quedan unas cuantas horas para que Laura Bosso se presente en Santiago de Almoloya de Juárez, en este reclusorio donde está citada. En caso de que no lo haga en las próximas horas, la fuerza pública estaría viniendo por ella para presentarla, pues, ahora sí que a la fuerza. Tenemos más información, estamos con todos ustedes, para que no se pierdan el programa el día de hoy, porque hay mucha información. Real. Las estaba poniendo porque tenía miedo a que venga la prensa. Tenía miedo a que vengan a buscar, o sea, querían organizar para que si la vienen a buscar, pueda acceder a los vehículos de la justicia. O también para que no entrara a la prensa. Si es que la vienen a buscar, no la agarren saliendo, agarrando el auto, o metiéndola en el auto, no sabemos. Este es un lugar donde además... Fíjense, bien decía nuestro amigo Javier Seriani que podría haberse salido en la cajuela de un carro, ¿no? Y pudo haber ido a su casa de Acapulco. Pero tú tenías aquí que ibas a presentar un audio, mi querido. Dos cositas. Una cosa, Elisa. Laura, me acaban de informar de París, que está la otra hija de Laura, que ya no está recibiendo dinero. Pero las hijas de Laura ya no están recibiendo dinero. Laura estaría en una situación financiera muy complicada, muy difícil. Así que no sabemos. Se presume, ella misma ha subido en muchas ocasiones sus diferentes propiedades que tiene en Miami, Estado de México y Acapulco. Aunque en su programa dice que ella es del pueblo, bien Naca y cercana a la gente. Lo de Naca, sí, eso sí, no se lo discuto. Eso no tengo menor duda. Pero para que vean, pues, que su casa en Acapulco, pues, la puede estar resguardando o la de Miami. ¿Quieren ver la casa de Laura Bosso en Acapulco? Pues, chequen esto. Esta es la casa de Laura Bosso al pie de la playa, una playa muy exclusiva, desde donde estaría ella escondiéndose. Entonces, pues, aquí está, tuvo que pagar 10 millones de dólares a su ex argentino tras su escándalo de divorcio. Entonces, realmente, no la hubieran obligado a pagar esa cantidad si no tuviera los recursos. Si le pidieron hacer cantidades porque tiene eso y hasta más. Porque imagínense, todo el chayote que recibía del presidente peruano Fujimori, todo el chayote que recibía de Calderón, de Fox, de Peña Nieto. Amigos, pues, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias!